Las elecciones primarias, obligatorias y simultáneas del próximo domingo nos metemos en lo que será la elección en la provincia de Buenos Aires. Los detalles a tener en cuenta, Emilio Ruchaski, bienvenido. Bueno, ¿qué va a pasar con esta elección en la provincia? Hay muchas boletas, muchos cargos, muchos candidatos. Esta es una realidad. Sí, hay 135 distritos para empezar. Va a haber primarias, además de las nacionales, en la provincia de Buenos Aires, en San Juan, en Entre Ríos, en San Luis. La provincia de Buenos Aires es la primaria más grande de todas, en el sentido de que hay 135 distritos en los que solamente lograron presentar candidatos en todos el Frente para la Victoria y el UDESO, que es Unión de Desarrollo Social, que va a condenar Báez a gobernador. En el caso de estas primarias, solamente a gobernador van a ser primarias reales el Frente para la Victoria, que va a tener a Igi, el intendente de José C. Paz, Mario Igi, y el gobernador Scioli. Son los únicos, básicamente. Después, en los cargos de intendente sí va a haber una competencia bastante feroz. En Quilmes, por ejemplo, van a tener 26 boletas. Las personas que vayan a entrar al cuarto oscuro van a tener que estar un buen rato hasta encontrar todo eso. Varios son adherentes al gobierno nacional. Lo que es muy importante saber de estas primarias es que, si uno vota intendente en un esquema de primarias, por ejemplo, de los radicales, el que saque el 25%, el intendente que saque menos del 25%, va a poder poner un concejal en la lista definitiva para octubre, en el cuarto puesto y en el octavo puesto. Digamos que va a haber una representación, un reparto de cargos en ese sentido. O sea que son primarias que involucran gobernador, intendentes y concejales. Son primarias muy importantes en las que hay que tener un piso real, voy a decirlo, de 140.000 votos. Me parece porque van a terminar votando 9 millones de personas, o sea, el 80% del padrón, siendo bastante optimistas, es lo que están manejando varios operadores políticos. ¿Cuál es el caso de Martín Zabatella? Recién lo veíamos en imágenes. Bueno, el caso de Zabatella es interesante porque es una movida bastante arriesgada, que es ir por fuera del Frente para la Victoria en estas primarias, lo cual lo obliga a tener un piso, como el que estábamos comentando, de 140.000 votantes. Es interesante porque él se está presentando en 73 distritos, o sea, no es que se está presentando en pocos distritos. Para ponerles un ejemplo, Dualde se presenta en casi 100. en la coalición cívica también en 73, o sea, que ha desplegado una fuerza enorme en toda la provincia, como para empezar a posicionarse como una nueva fuerza dentro de este espectro de centro izquierda, pero esta vez por fuera del Frente para la Victoria. Igual va con los diputados nacionales y los senadores nacionales, va a apoyar a Cristina Kirchner. Pero es interesante, es una movida nueva, con sus posibilidades, obviamente. Gracias, Emilio. Por favor, a ustedes.